Hola amigos, ¿cómo están? Soy Héctor Segovia para Photo Experience y ya estamos aquí en una de las etapas del Rally 2018 y les voy a ir platicando cómo selecciono los mejores puntos para fotografiar durante el evento. Estamos justamente un domingo antes de que empiece esta quincea edición. Vamos a ir recorriendo muchas etapas, todo el día de hoy va a ser aquí puro reconocimiento y les voy a ir platicando qué hacemos para seleccionar el mejor punto fotográfico. Va a estar padre este video, los invito a verlo. Perfecto, qué bueno que siguen ahí porque estamos aquí en la primera etapa que estamos recorriendo que se llama Guanajuatito, Guanajuatito así como el estado nomás que en pequeñito y es una de las etapas muy complicadas del Rally, esta va a ser el sábado tienen que checar ahí los mapas del Rally que les voy a poner aquí en el video para que puedan accesar a conocer las etapas, los horarios y todo lo demás pero en esta etapa tiene un punto muy importante que aquí les voy a ir enseñando que tiene este pequeño charquito acá atrás que está bastante interesante es uno de los charcos más grandes que he visto en los 15 años de Rally y viene justamente bajando de una curva que está acá atrás, se las voy a enseñar es una curva a la derecha y luego entran aquí a la izquierda al charco entonces vienen de allá arriba, vienen de allá arriba, aquí tapa un poquito la sombra pero vienen de allá arriba y entran justamente a este charco y salen para allá entonces aquí el punto está súper súper bueno, es un muy buen salpicadero de agua pero lo importante también es aquí donde ubicarse entonces vamos a caminar rápido para que vean una de las, de lo que tenemos que hacer para evaluar un punto de foto que sea en primer lugar seguro si ya vieron alguno de los otros videos que les he estado compartiendo ahí en el canal lo primero es la seguridad, entonces aquí obviamente tendremos que estar en la salida de los coches que vendría siendo esta parte, vienen de allá arriba, ya cruzaron el charco y yo estaría por acá pero este punto es muy peligroso porque es justamente la parte exterior de la curva como ya les había platicado, eso es una cosa que es demasiado peligrosa y tendremos que ubicar un punto a lo mejor más allá arriba para tratar de estar lejos, un poco lejos y hacer la toma con un pequeño telefoto a lo mejor con un 70, con un 100 milímetros, debería ser lo ideal estando aquí arriba ya y viendo hacia allá el charco ahí tienen la vista del charco, justamente ahí está tendría yo un punto de vista muy lineal hacia la curva el coche va a venir atravesado entrando al agua, salpicando entonces está muy padre este punto, pero si ustedes se dan cuenta aquí estoy en la mera orilla, hay una cerca, no hay manera no hay manera de estar aquí obviamente en la etapa entonces tendría que buscar a lo mejor este punto que está aquí atrás de mí, si lo alcanzan a ver estoy un poco lampareado por el sol pero aquí sería un buen punto y hacer una toma lineal hacia atrás ahí está, para poder tener la salida de la curva de una manera mucho más segura y vi esto de frente aquí el coche voy a ver la llegada de la curva antes del agua voy a ver el splash del agua y la salida de la curva entonces es un buen punto ahorita van a ver una foto que voy a tomar aquí de muestra simplemente para que vean el ángulo del que estoy intentando hacer la foto entonces este sería el primer punto hay que evaluar las rutas de acceso que eso también es una cosa muy importante que tiene uno que hacer porque muchas de las ocasiones si te metes a la etapa te tienes que tener ahí todo el día y bueno, pues eso obviamente si quieres ver más etapas es una condicionante que tiene uno que analizar si se va uno a meter o no en la etapa ok, ya vamos en camino a otra etapa bueno, a otra parte de la etapa de hecho seguimos ya circulando por la misma etapa de Guanajuato pero ahora vamos a estar viendo los puntos de acceso una cosa que les recomiendo si quieren ver varias etapas vean los mapas y en los mapas hay rutas de acceso alterno que significa esto que no te metes a la etapa o sea, son caminos que vienen igualmente desde León pero son caminos alternativos en los cuales puedes accesar a la etapa prácticamente a unos cuantos metros de la misma y ya nada más caminas un cachitito, muy poquito y ya puedes accesar a algunos puntos interesantes de la etapa si definitivamente muchos de los puntos padres para fotografiar o para ver el rally están dentro de las etapas entonces ahí pues tienes que sacrificar un poquito si quieres nada más ver una etapa o ver diferentes bueno, pues es cuestión o de caminar o de sacrificar un poquito entonces vamos a ir viendo ya ahorita analizaron lo que estuvimos analizando ahí nosotros en el charco para ver si es un punto en primer lugar como les decía seguro y en segundo lugar si es un punto accesible para que podamos circular y estar obviamente con la cámara haciendo fotos yo lo que haría ahí es como les dije tener un telefoto un telefoto estar un poco más lejos ahí lo que aplicaba en alguno de los en alguno de los tutoriales que les platiqué antes de traer un ángulo o una toma lo más abajo posible para que sea más dramático el coche ahí no aplica porque saliendo de la curva empieza a subir el camino entonces obviamente esa es una una desventaja de ese punto pero sin embargo la gran cantidad de agua que hay en ese charco lo haría muy muy espectacular entonces bueno pues es justamente para eso es este reconocimiento para ir viendo los puntos interesantes y en base a las fotos que vamos tomando de muestra ahorita es la decisión que tomamos de seleccionar uno u otro punto y también basados en las rutas de acceso entonces ahorita que llegamos al otro platicamos a ver que encontramos aquí dentro de esta etapa de Guanajuatito que será el sábado del rally ok ya llegamos aquí a otro punto estamos justamente en el entronque de el Sauco de los de hecho si ven ahí está el nombre del Sauco que viene por la carretera a Sierra de Lobos es un punto de acceso muy accesible porque los coches vienen de allá atrás justamente de allá donde veníamos vamos a dar la vuelta de allá ahí se ve un camino por aquel lado si los coches vienen de allá y siguen hasta allá el fondo entonces este es un punto de acceso donde estamos ahorita parados muy bueno hacia acá atrás porque es un camino de terracería bastante amplio hay muchos lugares donde estacionarse y puedes llegar justamente a este punto donde estamos aquí parados que es un entronque que viene de la zona de la media luna que es de donde estábamos más o menos donde estaba el charquito y va a un rumbo que se llama Buenos Aires si un rumbo que se llama Buenos Aires que es una de las zonas de también de punto de acceso aquí del rally entonces aquí una cosa interesante sería para este punto tomar esta curva porque van a venir muy muy rápido los coches miren después de una recta como de 250 300 metros entonces vienen aquí como dicen ellos flat out o sea a todo y van a llegar justamente a esta curva van a tomar este entronquito y se van a venir hacia acá van a seguir todo hacia allá el fondo entonces es una curva muy rápida se ve se ve interesante y aquí el punto sería a lo mejor estar acá al fondo con igual un pequeño telefoto para tomar el coche en la curva barriendo aventando tierra entonces estaríamos en un punto por acá detrás de esta malla sería lo más seguro y también sería lo mejor en cuanto al punto de vista todo esto hay que analizarlo acuérdense en relación también a la luz cómo vamos a tener la luz cómo vamos a tener el sol la hora en la que estemos tomando esta etapa entonces hay que analizar todos esos puntos porque aunque esté muy interesante el ángulo si el sol está mal ya valió son caminos abiertos como lo pueden ver ahí está una moto entonces ahorita tenemos que irnos cuidando un poquito de eso porque pues obviamente no está todavía el tramo cerrado ni nada como vieron ahorita en la toma anterior ahí te dice en los entronques en qué momento en qué día y en qué horario va a estar cerrado el tramo para que tengan sus precauciones también porque ahí en la página de Rally México van a encontrar mucha información también para saber los horarios de cierre y de apertura de los caminos para que no nos tome por sorpresa porque luego mucha gente quiere mover entre las etapas y eso no es posible entonces bueno aquí habría que evaluar un poquito con el Sunseeker con nuestra aplicación cuál va a ser la ubicación yo como ya conozco aquí los caminos sé que el oriente está de aquel lado entonces el sol sale por aquel lado justamente hacia donde van y los coches pero lo más probable es que en la mañana si estoy yo aquí a las 8 de la mañana el sol o un poquito después creo que esta etapa arranca como a las 8.50 desde allá entonces aquí a lo mejor tengo el sol ya un poquito más arriba repito hay que checarlo con la aplicación y voy a tener la toma yo hacia acá sí entonces si el sol está allá y yo estoy tomando hacia acá tengo el sol a mi espalda que es lo ideal para que ilumine de frente al coche y no tenga yo un contraluz en el coche entonces sería un super punto para estar una curva muy rápida sería interesante vamos a analizarlo con el Sunseeker y ya veremos si lo hacemos o no voy a ver justamente para acá viendo el ángulo en el que voy a estar con la toma ahí ustedes ven que el sol viene bajando por ejemplo las 5 las 6 y las 7 de la tarde a las 7 de la tarde ya no hay sol aquí pero el punto de vista y el horario en el que empieza esta etapa es justamente a las 8.40 de la mañana 8.50 entonces en este horario si la cámara se gira para acá ok ahí tengo el punto de vista del amanecer que es justamente a las 7 7 y media 7.20 ya sale el sol del horizonte atrás de las montañas entonces para las 8.40 más o menos el sol va a estar en una inclinación casi de 30 a 40 grados en relación a aquí y tú ya vas a tener una muy buena luz muy muy buena luz para tomar el coche viniendo de este lado entonces significa que con este horario en el que va a hacer la carrera en este punto viendo hacia allá es muy buena hora y tengo el sol iluminándome al coche de frente no lo tengo en contraluz entonces tengo muy buen punto para hacer unas fotos seguimos aquí en la etapa de Guanajuatito pero ya estamos en una zona que se llama Aguazarca ha sido una zona en la que por muchos años ha habido mucha gente porque estoy justamente en uno de los brincos que a mucha gente le interesa obviamente pero la desventaja de este punto es que tienes que estar dentro de la etapa entonces eso es un es un punto negativo en cuanto a luz tenemos el sol justo acá arriba ahorita pero la orientación del sol justamente también es de aquel lado entonces estando parado de este lado del lado oriente de la etapa viendo hacia el fondo hacia estos tipis como de de indios tienes este aquí el brinco me voy a bajar para que vean aquí la la el relieve del brinco justamente los coches vienen de arriba ahí está mi coche al fondo y vienen hacia acá ahí está el desnivel es un brinco hecho si no es natural pero vienen los coches aquí yo creo que bajando una velocidad de aproximadamente unos 130 140 kilómetros por hora y no frenan aquí pasan con todo entonces del brinco que ven aquí andan cayendo los coches como por el segundo tipi que está acá o sea si andan volando pues unos 30 metros más o menos en distancia horizontal en distancia vertical no no es mucho pero si es una buena una buena distancia horizontal y es bastante espectacular aquí el tema lo que les digo es que hay que estar dentro de la etapa eso si hay mucho lugar donde estacionarse porque todo acá al fondo es puro campo es pura planicia ahí se ve entonces hay muchísima zona muchísima zona donde puedes estar repito tienes que estar dentro de la etapa entonces eso ya es a consideración tuya y hay también tráfico abierto ahorita hay muchas motos por esta zona la gente tiene su moto y obviamente andan circulando en ella entonces este bueno es un punto interesante no puedes estar cerca de la etapa hay una malla aquí la van a ver hay mallas entonces por todos lados va a estar cercado sin embargo pues ponen mucha instalación de hospitalidades ahí o sea pues hay para que comas para que tomen lo que quieran la gente se viene a acampar es uno de los puntos más famosos del rally aquí esta zona de Aguazarca ahí la van a ver ahorita en un mapa para que lo ubiquen sigue siendo la misma etapa de Guanajuatito del sábado entonces bueno nosotros ya tomamos la decisión ahorita en base a a la experiencia que conocemos un poco más este camino vamos definitivamente a hacer en esta etapa vamos a hacer el charco que vimos al principio es un charco muy espectacular en una curva está muy muy interesante ahí entonces ya hemos hecho muchos años la zona de acá de atrás del cerro el gigante que ahorita nos vamos a ir para ya más que nada para conectarnos a otra etapa que vamos a estar analizando pero realmente como una etapa importante como un punto que ya analizamos ahorita si definitivamente el charco es el más indicado entonces ahorita les comento ya estando en otra etapa a ver que puntos importantes son aquí les recomiendo este punto si no tienen alguna otra manera de accesar más que a una zona y quieren estar adentro de la etapa este es un buen punto es muy espectacular mucha velocidad y un buen brinco como complemento del brinco que acabamos de pasar les comento también que fotográficamente tienes que estar con un con un buen lente porque como les repito como es una una etapa o una parte de la etapa muy muy rápida esa zona está muy controlada en tema de seguridad entonces no puedes estar cerca de la etapa tienes que tener a lo mejor algún algún pequeño telefoto a lo mejor 50 70 milímetros o sea lo ideal sería un lente un lente zoom para que tengas opción de hacer tu tu encuadre y y bueno pues escoger la mejor la mejor ubicación es estar un poquito después del brinco no exactamente en el brinco porque si estás justamente en el brinco en el momento que el coche pase uno va a ser un brinco grande como este y aparte este el coche te va a quedar muy enfrente vas a tener que hacer un paneo muy rápido con la cámara y lo más seguro es que se te salga de cuadro entonces lo ideal es estar un poquito después del brinco para tomar ya el coche volando y no tomarlo de reversa o sea no tomarlo por la parte de atrás sino que te salga lo más paralelo a tu a tu toma no que no lo tomes de atrás sino lo más paralelo lo más de lado que se pueda entonces bueno ese sería el tip como para un punto de esos en un brinco tratar de estar un poquito adelante del brinco y no exactamente en el momento donde brincan para que no tomes el coche de reversa al referirme un poquito adelante no son 100 metros adelante son unos cuantos pasos adelante del brinco para que tengas el coche de esa forma como te digo entonces ahorita ya vamos en camino hacia la otra zona y sigue siendo la misma etapa estamos circulando por la misma etapa pero vamos a entroncarnos acá atrás del cerro del gigante hay una zona que se le conoce como los alizos y es una zona muy bonita muy boscosa también van a pasar los coches por ahí ahí ahorita me voy a detener nada más para darles un tip justamente en uno de los entronques para que si quieren también conocer esta zona pues es una zona de foto muy padre y en cuanto a espectáculo de rally es increíble también vamos a ver la próxima zona ahorita les platico ahí unos dos tres tips ok este es el otro punto que les quería platicar aquí he estado varios veces varios años durante el rally es una curva muy padre aquí la van a tomar de subida una curva a la izquierda viendo la la curva desde el punto de vista de donde vienen los coches que vienen de aquí abajo y va rumbo hacia la parte trasera del gigante lo que se le llama el collado del gigante el cerro del gigante queda de aquel lado aquí no se ve ahorita pero queda de aquel lado y de donde venimos es de allá al fondo todo ese valle que se ve allá atrás todo ese valle de allá atrás es donde venimos y esta es una zona también muy padre porque es una curva cerrada es espectacular hay zona de espectadores bastante amplia todo lo que ven aquí de cerrito todo esto es zona completamente accesible pero también estás dentro de la etapa entonces bueno me quise detener aquí nada más para que vean esta zona es como les repito una zona ya muy bonita escénicamente porque hay mucha vegetación hay muchos árboles y bueno ese es otro de los puntos aquí ya vamos a entroncar nosotros para el otro para otra etapa que es justamente la de la zona de los alisos es una zona de muchas curvas no van a pasar por ahí los coches en esa etapa pero es una ruta de acceso ahorita para conectar las dos etapas listo ya estamos aquí en la zona de South Seco que es otra de las etapas que estamos analizando y de hecho si ustedes se fijan allá abajo se ve un caminito y otro por arriba y aquí traen su fiesta muy ambientada acá atrás pero estamos evaluando aquí si quedarnos en este punto y con un telefoto tomar la serie de curvas que se ven allá arriba nos alcanzan a ver por allá arriba si toda esa zona son unas curvas donde van a venir bajando los coches y a lo mejor aquí con un telefoto con el 200 a 500 milímetros de Nikon podemos alcanzar a tomar algún detalle de los coches en la bajada como van curveando entonces estamos analizando justamente aquí este punto si nos quedamos o si nos movemos un poquito más adelante eso es el chiste de esta zona aquí el tema es que la etapa arranca a las 3.54 de la tarde entonces el sol va a estar ya muy vertical no es una luz tan padre como para tomar fotos pero si no tenemos el sol de frente o en contraluz ya es una ganancia entonces vamos a analizar a ver que hacemos ahorita ya vamos recorriendo aquí una de las etapas que se llama rincón de Ortega de hecho estamos buscando uno de los puntos importantes que es uno de los brincos digo perdón de los charcos porque estamos evaluando ahorita las rutas de acceso siempre el tema de las rutas de acceso es es todo es todo un tema porque hay que evaluar muy bien si las conexiones entre una etapa y otra son lo suficientemente amplias en tiempo para poder accesar de una etapa a la otra y justamente las rutas de acceso son las que las que nos dan esa posibilidad una ruta de acceso acuérdense que es un camino alterno que no es de rally pero que nos permite justamente accesar de una etapa a otra sin entrar a las etapas esto es para que no nos bloqueen el camino por los horarios de cierre entonces ahorita estamos avanzando hacia un charco que es muy bonito en una zona que es espectacular y ahorita les voy a enseñar aquí una imagen espectacular de una zona que nos gusta mucho que se llama Rincón de Ortega y para que la conozcan tantito me voy a bajar de la camioneta para que la vean esta etapa conecta de otra etapa de hecho ahí en el mapa van a ver esta etapa conecta de la etapa del chocolate que viene viene subiendo por la carretera de Silao San Felipe por ahí hay un entrón que donde entra al chocolate y se conecta justamente aquí a la etapa de Rincón de Ortega pero les voy a enseñar aquí una una toma espectacular vean aquí todo el follaje de este color que parece como otoñal vean nada más y así está toda esta zona toda toda esta zona está llena de este tipo de de follajes y hay muchas rocas muy prominentes hacia arriba hay unas barrancas también tremendas hacia allá abajo en el video no se aprecia mucho la proporción de las barrancas pero si son bastante bastante prominentes entonces fíjense aquí el el tono de de la tierra es incluso más rojiza y van a ver ahorita una toma hacia adelante como es el camino un poco escarpado y para un lado hay piedra y para otro del lado hay barranco entonces es muy muy espectacular y vale la pena mucho esta ruta esta etapa de rincón de ortega casi siempre está verde todo el fondo del de los cerros casi siempre está verde en cualquier época del año estamos en marzo que es prácticamente época de sequía pero es una etapa que a mí me gusta mucho mucho todo esto que estamos haciendo es lo que cada año cada año del rally hacemos es recorrer la etapa o los caminos de acceso para ver si ha cambiado algo por ejemplo ahorita nos dimos cuenta que había cambiado un tema de unos charcos que ya prácticamente no tienen agua les voy a enseñar aquí este follaje que está padrísimo el color vean nomás parece completamente otoñal todos los colores hacia abajo se ve un color padrísimo y bueno entonces cada vez tenemos que estar haciendo un reconocimiento porque como les repito hay muchas veces que parte de las etapas o las arreglan diferente o por la orografía y la erosión del terreno de repente se va perdiendo ciertas características como por ejemplo cuando andábamos allá por los tipis que parecen las cabañitas esas de los indios en una parte de abajo de Aguasarca había un charco padrísimo donde tomé una foto en los primeros dos años de rally estamos hablando hace 13 años y ese charco por arreglar los caminos desapareció entonces ya tiene varios años que no que no existe ese charco entonces bueno pues son son varios cambios que se van haciendo y obviamente va cambiando la etapa por eso es bien importante que a pesar que conozcamos bien los caminos una parte esencial de planear tu fotografía es como lo comentábamos en un tutorial pasado venir a recorrer las locaciones ya estoy aquí en la zona del charco del rincón de Ortega de hecho estoy caminando aquí por la orillita del charco que es ahorita lo van a ver bastante amplio ahí lo tienen de fondo bastante bastante amplio si y aquí generalmente uno de los muy buenos puntos es estar en la parte de afuera de la curva que es justamente aquí voy a subir un poquito para que tengan la perspectiva ahí está el charco de fondo y aquí donde estoy es una explanada bastante grande y bastante grande donde pueden tener mucho acceso ya a pie obviamente hay una zona de estacionamiento un poquito antes del charco obviamente hay que llegar con bastante tiempo porque pues es parte de la etapa pero en este ángulo caminando un poquito hacia arriba se ve bastante bien porque nos podemos esconder un poquito entre estas ramas y tenemos al fondo el charco entonces ahí van a ver ahorita alguna foto de muestra de años pasados de que vista se tiene de esta zona y bueno también es una zona muy recomendable estoy estando en la etapa de Rincón de Ortega más o menos como entre 30 a 40 kilómetros de Silao hacia la carretera de San Felipe y van a ver un entronque que dice a la derecha Rincón de Ortega y eso va a bajar por todas las montañas va siguiendo la etapa hasta llegar aquí ahí les voy a poner el mapa para que lo vean también pero es un charco bastante considerable es un muy buen espectáculo esta parte de la etapa me ha tocado otros años con un poco más de agua pero lo que hay ahorita es suficiente para que sea un buen espectáculo el momento que pasen los coches aquí estoy parado en el charco para que vean la proporción ahorita les voy a enseñar voy a poner una toma para que vean una proporción diferente entonces yo en este punto si les interesa yo les recomiendo aquí un lente 70 milímetros más o menos si están en un punto allá atrás como les platiqué en la zona aquí viendo la pantalla más o menos por ahí es una zona segura que les da buen acceso pero más o menos con una cámara de formato APS si traen alguna canon 60D 70D 80D cualquiera de ese estilo o de las Rebel que son formato APS con un 70 milímetros te da suficiente recorte para que se convierta como en 105 120 milímetros y ya te da un muy buen acercamiento hacia el charco si quisieran estar más cerca no se los recomiendo aparte no los van a dejar porque ya es una zona más peligrosa porque les pueden aventar piedras etc y están en la parte exterior de la curva cosa que es una situación no recomendada pero si quisieran estar incluso un poco más lejos podrían obviamente optar por algún lente un poco más largo como un 100 milímetros 200 milímetros lo que sea más o menos por ahí y obviamente en tema de velocidades pues he recomendado velocidades muy rápidas de un milésimo para arriba un milésimo un dos milavo para poder congelar bien tanto el coche como las gotas de agua porque aquí avientan una estela de agua bastante impresionante muy muy grande entonces vamos a seguir viendo a ver que otro punto por ahí nos encontramos y analizar a ver qué etapa o qué parte de la etapa vamos a hacer me acabo de regresar porque acabamos de descubrir una cosa la primera etapa es a las 12 a las 12.14 y la segunda a las 5.45 recuerden que en el rally son dos pasadas por etapa entonces aquí el problema es que viendo la aplicación viendo el Sunseeker a las 5.45 el sol ya está atrás del cerro a las 5.45 no voy a tener luz aparte esta zona si ustedes se dan cuenta ahorita generalmente hay nubes entonces ponle nubes más el sol atrás del cerro ya no tengo luz directa hacia el coche que significa voy a tener que usar ISOs más altos a lo mejor por ahí de un ISO 800 o un ISO 1600 para que me dé velocidades de disparo de un milésimo o un dos milavo con un diafragma 5.6 más o menos entonces bueno obviamente el subir el ISO ya sabes que te da una probabilidad de mayor grano en la película o en el sensor y obviamente en el caso ahorita de las cámaras digitales pues es mayor cantidad de ruido aunque ya las cámaras ahorita actuales traen muy buena capacidad en ISOs altos pero de todas maneras si podemos tratar de evitar subir tanto el ISO lo vamos a hacer entonces aquí lo que estamos analizando es invertir el orden es decir en vez de ver esta etapa en la tarde es mejor verla en la mañana porque ya analicé ahorita aquí en el Sunseeker a las 12.14 que arranca la etapa la primer pasada es una posición del sol muy vertical un poco vertical ya pero en cierto ángulo hacia el charco es decir está un poco inclinado hacia el charco no es completamente cenital entonces eso significa que va a iluminar de frente a los coches el sol y si yo estoy parado ahí al fondo donde les platiqué ahorita significa que voy a tener el sol arriba pero atrás de mí no lo tengo en contraluz entonces en situación de luz es mucho mejor eso que a las 5 de la tarde que ya no va a haber nada de luz ahorita el sol son las son las 2 y media de la tarde es decir faltarían todavía 3 horas y cuarto para que arranque la etapa allá atrás más el tiempo que hacen en llegar aquí estaríamos hablando de que a lo mejor vemos los coches aquí pasar a las casi cerca de las 6 de la tarde no es lo adecuado no vamos a tener una muy buena luz entonces esto nos cambia completamente el plan del viernes porque yo creo que vamos a hacer primero la etapa de aquí de Rincón de Ortega y después otra ya más cerca de León para que se den una idea esta etapa acaba cerca de Guanajuato entonces estamos bastante más lejos de lo que es la ciudad allá en León entonces nos invierte el plan vamos a hacer primero esta etapa en el mediodía y después nos vamos a otras etapas por allá aparte como aquí estamos en una zona de un cañón estamos entre montañas el sol se oculta más rápido aquí obviamente porque estamos abajo y las paredes de las montañas están muy cerquita del camino entonces no da chance o no da oportunidad de que el sol todavía se alcance a filtrar fíjense cómo cambia una situación simplemente por dónde va a estar el sol por eso confiamos mucho en la aplicación del Sunseeker para que nos ayude a predecir dónde va a estar la posición de la luz que nos conviene para la etapa o para la foto entonces vamos a tener que cambiar eso lo que les acabo de platicar significa que viendo ustedes el mapa ahí en la pantalla yo aquí traigo un iPad con el mapa pero nosotros si vamos a hacer en la mañana la etapa de originalmente íbamos a hacer la del chocolate que ahí la ven que es la la SS3 diagonal 7 o Special Stage 3 y 7 acuérdense que son dos pasadas entonces íbamos a hacer el chocolate y luego Ortega pero por rutas de acceso y por accesibilidad justamente de horarios ya vimos que que no nos conviene porque nos pueden dejar atorados dentro de una de las etapas a pesar de que traigamos la acreditación muchas de las ocasiones te pueden bloquear entonces lo que vamos a hacer ahorita y en base al análisis que hicimos de luz vamos a ver primero la etapa 2 y 6 no perdón vamos a ver primero la etapa de Ortega que es donde estamos ahorita aquí en el charco y después nos vamos a ir a la de Duarte de Ramadero que es la etapa 2 y 6 entonces aquí básicamente estamos invirtiendo completamente nuestro orden porque originalmente íbamos a empezar en León y luego íbamos a acabar aquí ahora vamos a empezar aquí y acabar allá por León porque el tema de la luz aquí es crítico y más si queremos captar un tema de splash de agua por la intensidad que tiene ese tipo de foto la acción que es en ese tipo de foto entonces básicamente vamos a tener que invertir el plan justamente por eso les comentaba en uno de los tutoriales que es bien importante hacer el análisis previo porque nosotros ya teníamos planeado de una manera en base un poco a los años anteriores hacer las etapas como les comenté ahorita de León hacia acá hacia Guanajuato ahora vamos a tener que hacerla al revés de Guanajuato hacia León y eso nos implica un tiempo de traslado en la mañana un poco mayor porque nos vamos a tener que venir de un jalón desde León hasta acá entonces ya por la carretera con el tráfico estamos hablando de más de una hora y cacho una hora y media de carretera entonces todo eso es tomarlo en consideración por horarios de salida ya de la ciudad tráfico accesos a las etapas son muchas cosas que hay que considerar que justamente eso es lo que hace que puedas tener una buena foto con la planeación previa y no con la improvisación recuerden que la improvisación en la fotografía si es en base a una idea general o una idea básica si se puede hacer porque a la mera hora se nubla tienes que improvisar un poquito pero si nunca hiciste una evaluación previa improvisar desde cero no es lo recomendable por lo menos yo no lo recomiendo entonces ahí está uno de los temas muy importantes que es en base a la planeación te cambian todos los planes como los teníamos a lo mejor originalmente hechos entonces vamos a tener que invertir aquí la ruta también tienes que recordar que los accesos para público general cierran casi 5 o 6 horas antes de la etapa es decir si una etapa empieza a las 11 de la mañana la van a cerrar esa etapa más o menos como a las 6 de la mañana o 5 de la mañana entonces hay que madrugar hay que madrugar para llegar a la etapa nosotros como tenemos acceso de acreditación por Rally México por el organizador nos permite eso accesar un poco más tarde aún así nos cierran la etapa un par de horas antes de que inicie más o menos entonces no es así como que puedas entrar 5 minutos antes y llegar y tomar tus fotos y luego te vas no no es así de fácil pero ustedes consideren si no tienen ustedes alguna acreditación de medios o de prensa si es necesario considerar el acceso con muy buen tiempo porque si no no te van a dejar pasar y tendrías que accesar a la etapa con pura ruta alterna en los mapas tienes que analizar bien las rutas alternas para que de alguna manera puedas accesar a una zona interesante desgraciadamente no todas las zonas interesantes tienen acceso alternativo entonces ahí es uno de los problemas por lo mismo de que cierran las etapas por eso es bien bien recomendable que tengas tus mapas vea los horarios y tengas acceso a los horarios de cierre de la etapa para que no te vaya a pasar eso o te vas a acampar esa es otra alternativa irse a acampar que nunca duermes pero ya estás en la etapa entonces es una ventaja vamos ya de regreso a León después de haber recorrido pues varias de las etapas que estábamos analizando y simplemente pues les quisimos compartir un poquito de lo que llevamos a cabo previo al rally como un scouting como un levantamiento y la preparación que seguimos desde el punto de vista fotográfico entonces ojalá les haya servido dejen los comentarios cualquier duda que tengan aquí los podemos nosotros responder con mucho gusto y nos dará gusto también si andan por acá por el rally que nos saluden que nos digan y nos acercaremos claro a platicar un poquito ahí de fotografía y del rally entonces si no están suscritos al canal háganlo para que puedan tener acceso a este muchos otros contenidos que ya tenemos aquí en el canal de youtube también síganos en facebook en instagram en todas estamos como fotoexperience y nos pueden ahí contactar y mandar sus dudas y comentarios para poder seguir haciendo crecer esta comunidad fotoexperience muchas gracias recuerden que para el rally lo importante es la seguridad no se expongan no se arriesguen más ya es un evento bastante bastante consolidado aquí en guanajuato y en méxico entonces cuidemos un poco más de lo que es la imagen que damos como méxico hacia el mundo y les recuerdo que visiten en la página de rallymexico.com para que puedan accesar a toda la información en horarios rutas todos los mapas los pueden bajar desde la página para que tengan todavía más información de la que aquí les compartimos y puedan tener los horarios y todo el detalle que requieren para poder accesar a las etapas con seguridad y con tiempo soy Héctor Segovia para fotoexperience denle like compartan este video suscríbanse y nos vemos en el rally en el rally Gracias por ver el video